Y ahora sí, bienvenidos a Senomenal, ya estamos en una última partida de All Night, ya para ir. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, ¿qué le pasó? Me acaban de hacer el uso. No estoy hasta allá, estoy muerto. Bueno, ¿por qué tu cuerpo está hasta allá? Porque estaba explorando. ¿Ya renaces? ¿Ya renaciste? Uy, que mi voz nos escuchó todo este tiempo, vale verga. ¿Es neta? La mía, la de ustedes sí. ¿Por qué no se escuchó? ¿Sí, cabrón? Todas las veces chingonas que me aventé ya valieron verga, ni modo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque apagué mi micrófono un ratito. Ah, lo suspende. Pero ustedes, no, sí, 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 pero el micrófono en la grabación, o sea, en la grabación no se va a escuchar mi voz. ¿Quién te notificó de esa cosa? Ahorita que voltea a ver. La computadora, desde hace rato. ¿Computadora? Aquí tal vez, aquí tal vez. ¡No! ¡También, aquí está el pez! Pues que, ay, ¿por qué ya estoy revivido? Dijimos que te habíamos revivido, grandísimo, hermano. No manches, yo estaba en la pendeja, estaba viendo cómo cambiarme el nombre en Zoom. ¡No, qué le chingada! Yo estaba viendo cómo cambiarme el nombre. O sea, ya valimos, Mario, todo mi esfuerzo, todo mi voz. Mario, que porque estás hasta el otro lado del mapa y no estás trabajando en equipo, el niño ya se encerró. Ah, porque creí que estaban atrás de mí. El niño dice que cheques el mapa, que no seas pendejo, palabras sexuales. Ahora muérete para que podamos terminar bien la partida y acabemos viendo el capítulo de la muerte. No es cierto, no dijo eso, no dijo eso, pero sí que qué hacías a tan lejos. Atrás la muerte te está buscando, así que muérete. Atrás la muerte te está buscando. Me volvió a matar el mismo pinche pescado, mierda. ¿Te mató el pescado? Yo estoy... Yo y yo y vos lo sacrificamos, nos sacrificamos, pudiera salvar a David y a David le valió madres. No, es que Mario está hasta el otro lado, está jugando solo. No, ya voy a comenzar. Y aparte, no, ya no llegas, güey. Tienes que ser mi tarjeta, güey, porque yo salvé a David. ¿También estás muerto? Sí, no te estoy diciendo. Así que soy un pendejo que quiere matarme desde hace rato. Desde hace rato tú hizo que te mueras para que otra vez nazcamos y hagamos la partida. Eso ya soy yo muy sexual, güey. ¡No! Güey, voy a morir, voy a morir en tres segundos. Ya morí, güey, ya morí. ¡No! ¡Hijo! Me viste morir, güey. ¿Y cuánto tiempo llevas con tu micrófono desconectado, o sea? Llevaba como... No, nada más en lo que regresamos. Desde Resident Evil 3. Desde Resident Evil 3. O sea, nada más llevo como... ¿En qué hora empezamos a streamear? El inicio de esto. Entonces, todas las... Se puede decir que todo lo épico que hice, lo hice en silencio. Javi ya está haciendo en los ojitos, ¿eh? Eso ya es señal. ¿Y en yo? Sí, cuando ya está haciendo ojitos. ¿Vo? ¿Dónde está Vo? No, son mis nuevos lentes de contacto, güey. A mí ya está muerto. ¿Vo está muerto? Sí, que nos sacrificamos por ir a salvar a David y a David después murió solo. ¿Es que se lo quedó yo y David? Sí, de hecho, nos envistió el pescado de la muerte, la ninja samurai y nos mataron. ¿Es en serio? Sí. Chale. Prácticamente estamos viendo un gameplay de The Stranding. O sea, un güey que corre por pinches ruinas. Ajá. Para entregar un paquete. Sí. El paquete es David. ¿Sabes que cuando olvidas a David vas a morir, verdad, Mario? Tal vez sí. ¡David, pon atención! ¡David! ¿David? ¿Qué? Lo voy a revivir, idiota. Si tan solo así hubieras revivido a mí. ¡Sí! ¡Vamos a salvar al mundo! Vale, madre. O sea, valimos verga todos. O sea, valimos verga todos. Todos valimos verga, verga valimos todos. ¡Esta no abre! Ahí está, ahí está. Ahí está, mátalo, mátalo. ¡No bajan mis vergas! Mata ese, mata ese. ¿O es David? Hay un globo ahí. Yo soy gatito. Ah. O sea, soy el verga gatito. Tal vez haya regalos para todos ahí. Escar, es una escala. ¡Ah, chingar! ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo Javi? ¿Qué está pasando? ¿Ya? ¿Se la sacó en vivo? Sí, casi, casi. Mario edita eso. Mario Sanzora Zupilín. Pon una pequeña rayita negra. Porque la tiene chiquita, por eso. ¿A dónde se fue el hijo que acabo de revivir? Pues estoy, aquí estoy, hijo. Ven a mí, ve el mapa. Estoy buscando, estoy buscando, este, cura. Te busqué, te busqué, te busqué. Ya mueran, se ahogan algo. Diviértanme. Estamos a 17 personas de ganar, David. ¿Quieres que podamos hacerlo, tío? No. No, no van a ganar. O sea, yo no sé cómo llegué hasta aquí. Es hacia el otro lado, idiotas. Es hacia el otro lado. ¿Estás herido? No, bueno, sí, estoy. Es por orgullo es lo que está diciendo. Porque creo que te puedo curar. ¿No quieres hacerlo? Te voy a aventar una camiseta. Ah, más, más, más. Más, uno más. ¿Ya? Uno más. No, ya, no hay. Ah, pues, entonces, a la verga. ¿Se acabó? El leche de bebé se le acabó. Me dejaste a medias como hombre preso. Así que tal vez en el gameplay se... Ah, caray, voy al revés. Sí, que van al revés, güey. Van al revés. Les marco el lugar. Ahí está, el morado es el lugar. ¿No puedes marcar el lugar? ¿Puedes hacer eso? Sí, el morado es el lugar, güey. ¿Puedo ver más allá? Puedo ver más allá de lo evidente, güey. No, 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 no. Me dispararon. Se fueron contra ti. Eran dos maldos. Pero ¿por qué tú saliste como pinche modelo en pasarela? Eran dos gatitos iguales. Malditos gatas. Ay, este cabrón. Es pendeja, soy yo. Se espantó. Ya les marqué el lugar, vayan hacia él. Acáchate, ya solo nos quedamos siete. Estamos haciendo bien. Aguas, 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 atrás de ustedes. Deja de bailar el chuntar está él, culero. Van a subir, van a subir, van a subir por ustedes. No, pero no estén los dos en el mismo lugar, idiotas. Uno vigila atrás. Creo que están en el techo blanco, eh. Tengo miedo. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Aguas, 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 atrás de ustedes. Atrás de ustedes, idiotas. ¿Qué es atrás de nosotros? Déjame decir atrás de nosotros. A ver, güey, vamos a campear, vamos a campear. Mira, pongan una mina ahí para saber que ahí hay algo. ¿Cómo sabes que tenemos mina? Ah, yo creo que ya tengo mina. Sí. Pongan una mina, pongan unas minas ahí y váyanse a campear. Pongan unas minas ahí en la entrada. Otra, otra ahí, pongan otra ahí, por si acaso. Y ya, ahora sí ya pueden estar tranquilos de ahí. Ya, güey, no vamos a movernos de aquí. Dejame de las manos mejor. Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien. Es más, construyen como una pared fisticia por ahí. Aguas, aguas, aguas. Güey, ¿eres tú? ¡Ya los vieron! Pinche barios, pesita, dispara y dispara. ¿Cómo no los van a ver? Ya, llémate a un... A Mario, David, revivime a Mario, revivime a Mario. Aprovechen que no había nadie. Tome, ocho, siete, nueve. No manches, escuchen cómo vino por ustedes. ¡Vengan para paquíos! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Hija! ¡Los mató John Travis! Al mismo mató Poppy Williams, güey. Los acaba de matar Travis Scott. ¡Ándale! ¡Maldito perro! ¡Ah, pero quedaron en segundo lugar! ¿Quedamos en segundo lugar? ¡Wow! ¿Dos? ¿Después de Travis Scott? ¿Pinches minas sirvieron de algo? ¡No! ¿Cómo de que no? ¡Sí! ¡Les ayudaron! Prácticamente ya estaban muertos. Se sacaron de pedo los otros güeyes. ¿Fondo de bikini? ¡Ahí está fondo de bikini! Estuvo interesante. No sé cómo llegamos tan lejos. Exacto, porque no creíamos llegar a nada. No estaba el niño. No estaba el musculoso. Que sea. Ya todo se fue. Javi nada más está en chiquito ahí en el fondo. Hola. Javi está en fondo de bikini. Javi no se dio cuenta cuando lo revivimos. ¡No se murieron! ¡No se murieron! ¡No se murieron! Es que estaba cambiando el nombre a mi avatar. No manches, nos sacrificamos para que no se dieran cuenta de nuestro sacrificio. Y aparte mudos, porque yo no me escuchaba todo el transcurso que fui a salvar a David. ¡Ay qué triste! Porque estuvo divertido. Y modo, así es la vida. Cuando tenías 12 años, ¿qué hacías? Pues no sé, estaba haciendo muchas cosas, depende. Eras gordito. Obviamente todavía eras chilporrocker, ¿no? Sí, todavía andaba allá. Creo que estaba huyendo un experto en Crastin Racing en ese momento. Eras gordito. ¿Y qué opinas de la vida en la ciudad? ¿Cómo ha sido la transición de alguien de Chilpancingo a convertirte a alguien en Chilpancingo CDMX-ense? Pues, no sé, no es tan difícil como pensé. Solamente no te bañas con agua caliente y ya. Si te acostumbras a bañar con agua fría, todo es todo mejor. Ah, no mames, es que agua caliente en Chilpancingo es siempre y sin gas. Sí. Es así. De hecho, nada más la pones en la azotea y el sol la calienta. No mames, ya hay alguien aquí, vale, verga. Aguas, 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 no, ya me mataron. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Así de rápido? Sí. Ah, qué bien. Buff, vindo a mi rescate. Sálvame, Buff. O cárgame, haz lo que quieras. Hazme tuya. Hazme tuya. Acabo de tumbar a un pendejo, hijo de verga. Ah, bien hecho. Ah, no manches, eh, mira. Buff se la rifó, eh. Me sacó de la... ¿Cómo que soy yo? No es cierto. Ya le hice el dulce a todos. Fue Buff. No, una cosa es... Dale, dale, cazazazúbela, dale, cazazúbela. Bueno, ya la tengo. ¡Ah! Güey, aquí hizo una pinche masacre, ¿eh? Sí. Y lo peor es que no tengo ningún arma. Este... ¿Y de qué estamos hablando? De que... Ah, sí, ¿cuántos años lleva siendo Chilango? Unos... ¿Qué será? Llegué aquí a mis 20 años... No, 19... Llegué aquí a mis... Pues 10 años. Ya van a ser 10 años. ¡Ey! Es muchísimo más de lo que yo he adorado con Rumix. Sí. 10 años prácticamente ya aquí. ¿Y te gusta la ciudad, ¿sí? Sí, está llena de caca, pero sí. Es todo... Es lo que todos dicen, o sea, de que sí huele a caca, sí está el smoke, pero tiene un encanto raro. Mira la... Los ángeles huele a pipí. Ahí va, ahí va. Ahí va, porque tengo visa y puedo ir a oler a Francisco a pipí. No, pero lo que me refiero es que a diferencia de otras ciudades, la Ciudad de México no se pasa si yo la veo. ¿Se te hace que la Ciudad de México le gana a San Francisco? Nunca he ido a San Francisco. ¿No dijiste San Francisco? Dije los ángeles. Oye, es cierto, y tu viaje que vas a Estados Unidos se va a cancelar, ¿o qué? Pero está bien para ahorrar y... Sí. Y mejor ir a Japón, ¿no? Algo así. Sí, todavía está eso vigente, ¿eh? ¿Sabes? Sí, sí, pero no mames. Ahorita... Ahorita va a haber la pena que te estén ganado. Está más cabrón, ¿no? No, ya es el año que entra. Mario, bésame. Besa a tu gato favorito. ¡No me cierres, perra! Ya sin puerta. A la verga. Así, pues sin piso. De ahí viene nuestro salvador. ¡Qué! Se le acabó la pila. ¿Se le acabó la pila? No, se le acabó la pila. Pero ya mero. ¿A quién? A Bob. ¿Está durmiendo? Ah, no mames. Ay. Ah, qué bien. Me espantó. Oye, si vas a dispararme en mi cara, avísame. Es pego. ¡No, David! Me mató, pero le bajé vida. Ah, es un astro. Es un astro. Y ya se murió, pendejo. Ya voy con ustedes, amigos. Carguenme y llévenme a la verga de aquí. A ver, ven acá. Ven acá. No, no te eches al suelo. Digo, al hoyo. ¿Por qué no? Porque en el hoyo hay bots. Asesinos. Ah, eso fue lo que nos dispararon. Ahí bajan a los chescos. Yo los cubro, yo los cubro. Uy, ¿por qué? Ah. Yo los cubro, yo los cubro. Mientras ustedes hacen sus homosexualidades. Ah, mira. ¿Y Buff está vivo? ¿No puedes curar de a todos para que sea más rápido? Ah, Buff se murió. Hay que ir a salvarlo. ¿Buff está muerto? Maldita sea, Buff. Buff no se puede morir. Jugar. Eso lo tengo bien claro, pero verán. No, ya me tiraron. Cuidado. Guatearías, guatearías y ustedes. Maten al malvadisco. Ya. Voy así ustedes, voy así ustedes. No, no. Dispárenle para que ya me mataron. No, no. Vaya tu cabeza. Vayan por mi tarjeta ahora, culero. Ya voy. Verás. Tenemos una batalla acampada con un un cedio. ¿Dónde estás? Ahí enfrente de ustedes. La tarjeta que está luego, luego. Ya me dijeron nada. No está, Buff. Ah, está muerto, Buff. La tarjeta que está de alguien. La mía, la de Buff la de está adelante. Déjame contigo tu tarjeta. Buff, hay alguien alrededor de tu cuerpo. No, tómalo. Vete que bum bum. Ya corren. Sálvense, corrense. Váyanse de ahí, váyanse de ahí. Váyanse de ahí, váyanse de ahí. ¡Corren! ¡Ya lo vi a este pendejo! Ya, me dio violonchelo. No, Buff, ¿te dejaste solo? Ve por mi tarjeta, güey. Ay, cabrón. No me preocupes por tu pinche tarjeta de mierda. Ve por mi tarjeta, güey. Ve por mi tarjeta. Ya va a ir por ti, ¿eh? Espera, soy un idiota ahí afuera. Ya lo vi. ¿Por qué le avientas cura? Te dijo. Vaya, yo, curate. Mario le dijo, curate, güey, curate. Por favor, quiero que me mates con tu vida llena. No, no es para que vaya por ellos. Es un señuelo. Mario le dijo prácticamente a este güey. Toma, güey, curate. Mátame con la vida llena. Porque si no me sentí humillado. Bueno, ya no le recuso. Adiós, idiota. No lo quiero pelear. ¿Por qué estás construyendo hacia arriba para que te vea? Es como, ah, güey. Ah, déjame. Ya no voy a revivir yo, ¿verdad? Que te trepes al helicóptero. Que te trepes al helicóptero y te abras a la verga. ¿Cuáles al helicóptero? ¿Dónde está? Estaba a tu izquierda, a la derecha. Está a tu izquierda. ¿Dónde está el idiota de San? Ahí, derecho. ¿Dónde? Donde dice muerte eminente. Está atrapado en el muro. ¿Qué muro? Está descargado. No, güey. Él sabía tu plan, radio. Él sabía tu plan. ¿Ves? Esto no hubiera pasado si hubieras tragado mi tarjeta. Nos vemos en el siguiente episodio de C-99. Donde tal vez hagamos algo importante. Mira, él sí va a ocupar el este. Revivió a sus patas. Él sí lo ocupó, no como tú.